¿Qué es la cantera? La parte del sector B tiene ahorita problemas con el agua, tenemos la parte de brisas del golfo abajo y la parte de arriba sin asfaltado, tenemos carencia de transporte y otras muchas otras cosas más que hay que visitar de verdad, le pedimos a la gente que visite nuestra comunidad para que realmente vean las necesidades que tenemos nosotros acá. ¿Ustedes? Y nunca han cumplido con nosotros, hemos enviado oficio a la parte de IANSA para que limpie las calles y se ha enviado oficio también para el asfaltado de las otras calles de abajo y arriba que se necesitan y no hemos tenido recursos. No tenemos ambulatorios, un niño se nos enferma a madrugada y no sabemos cómo vamos a hacer, nos dicen que nos va a ayudar como cancha, los niños no tienen cancha deportiva, nosotros necesitamos todo eso, pues ellos nunca han cumplido. Gracias. 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 Gracias.